Regresamos a la Asamblea Legislativa en esta oportunidad ante un receso de 30 minutos acá en la Asamblea vamos a tener la oportunidad de hablar con la jefa de fracción del partido Acción Ciudadana, doña Emilia Molina Cruz. Doña Emilia, qué placer tenerla esta tarde con vosotros. Igualmente para mí es un gusto estar aquí. Muy buenas tardes para todos quienes nos ven en sus casas y poder contarles qué está pasando en la Asamblea Legislativa, porque bueno, hay un receso, pero los recesos son para articular esfuerzos, no son para vagabundear, ¿verdad? Así es, doña Emilia. Bueno, esa es también parte de nuestro trabajo de divulgación. Comentarle a la gente que ellos se enteren de la voz de los protagonistas que estos recesos no son tiempos muertos, son espacios que se abren también para la negociación y para que las votaciones se den de una forma más fluida. Y precisamente estamos ante una negociación del Código Procesal Laboral. Así es. Esta ley que fue aprobada acá en la Asamblea Legislativa y que fue vetada por doña Laura Chinchilla y que a partir de ahí se está valorando qué se hace, si se le amplía el plazo, si se le levanta el veto, en fin, toda esa serie de negociaciones que queremos que usted nos cuente, porque también nos enteramos que acá en el Congreso, don Melvin Jiménez, ministro de la Presidencia, está reunido con una fracción de Liberación Nacional, precisamente haciendo eso, escuchando, dialogando. Pero cuéntanos usted, doña Emilia, cómo va esa negociación. Primero decir a quienes nos escuchan y nos ven por la televisión, que esta reforma a procesal laboral es una de las reformas más importantes, después, quizás la más importante después de la aprobación del Código de Trabajo en los años 40. Efectivamente, como bien lo señala usted, fue votada por amplia mayoría en este Congreso Legislativo y luego vetada por la expresidenta Laura Chinchilla, que el presidente tiene poder de veto. Y hoy estamos en la discusión de si se le amplía o no el plazo cuatrienal a este proyecto, para que nos entiendan quienes nos escuchan y nos ven. El plazo cuatrienal permitiría que el proyecto siga vigente cuatro años más, porque ya se le acaba ese plazo y no ha sido votado. En este caso, la ampliación del plazo cuatrienal es lo que nos tiene en este receso, en la negociación que estamos teniendo, por cuanto es el Partido de Liberación Nacional el que tiene que decidir si pone o no los votos, porque la ampliación del plazo cuatrienal requiere 38 votos. Y efectivamente, don Melvin Jiménez, como ministro de la Presidencia y en el uso de sus atribuciones y de lo que corresponde, está reunido con la fracción del Partido de Liberación Nacional, planteando la importancia de que ellos apoyen la ampliación del plazo. Si eso no ocurriera, porque puede ocurrir, lo que cabe aquí es que el presidente don Luis Guillermo Solís pueda levantar el veto en caso de que no se apruebe la ampliación del plazo por cuatro años más del proyecto de reforma procesal laboral. Doña Emilia, ¿y por qué no levantar el veto de una vez por parte del señor presidente? ¿Qué han hablado al respecto? Bueno, pues sí, algunos sectores, especialmente el Frente Amplio, ha planteado que se levante el veto. Yo quisiera decir aquí que esto es parte de los compromisos que asumimos durante la negociación del primero de mayo. El partido Frente Amplio puso sobre la mesa una cantidad de proyectos para la negociación y entre esos puso el levantamiento del veto de la reforma procesal laboral. Lo que hemos hecho es, bueno, validar que el proyecto pueda ser ampliado a partir del plazo cuatrienal por cuanto las fracciones del Frente Amplio, el PUS y el PAC, hemos presentado un segundo proyecto paralelo al de la reforma procesal laboral, el 19.306, que lo que busca es algunas modificaciones que se le harían a ese proceso, a ese proyecto de reforma procesal y la negociación había establecido que iban paralelos los proyectos y que si ese proyecto, ese segundo proyecto no era aprobado, pues se levantaba el veto. No contábamos con que íbamos a tener en el medio la ampliación del plazo cuatrienal. Es por esa razón que hoy estamos aquí valorando la ampliación del plazo cuatrienal para darle más vida al proyecto, pero simultáneamente nosotros hemos presentado una moción 208 bis que lo que busca es que ampliado el plazo cuatrienal de la reforma procesal laboral sigamos discutiendo ese proyecto, el 19.306, y dispensarlo de trámite para que pueda venir al plenario legislativo y podamos entonces ir con los dos proyectos. Aquí hay como tres escenarios, puede ocurrir que le ampliemos el plazo a la reforma procesal laboral y a la par aprobemos esa moción 208 bis y entonces podamos entrar a discutir ese proyecto nuestro que está muy abajo y que quisiéramos dispensarlo de trámite para discutirlo junto con la reforma. Lo otro que puede ocurrir es que no se le amplíe el plazo a la reforma procesal laboral y por lo tanto el presidente cumpliría con una palabra que ha empeñado de levantar el veto a la reforma procesal laboral y esos son como los dos escenarios sobre los cuales en este momento nos estamos moviendo. Quisiéramos que se le ampliara el plazo a la reforma procesal, pero sin los votos de liberación nacional no tenemos 38 votos. Según sus cálculos, según los cálculos de la fracción del PAC, ¿cuántos votos habrían hasta ese momento? ¿Cuántas fracciones ya habrían comprometido su apoyo? Bueno, tendríamos los 13 votos del Partido Acción Ciudadana, hay el día de mañana una persona, dos probablemente por razones de salud del Frente Amplio que no estarían, entonces estamos hablando de 20 votos más 4 o 5 votos que se sumarían del PUSC, 5, ahí estaríamos hablando de 25. El Movimiento Libertario ha dicho que pone sus 4 votos para aprobar el plazo cuatrional, estamos hablando de 29. No tengo claro con los compañeros de los grupos cristianos y faltarían efectivamente los votos de liberación nacional. Sí, aún cuando se sumaran los compañeros cristianos no tenemos 38 votos. Usted sabe que con un parlamento tan fraccionado es necesario articular esfuerzos con cada una de las fracciones para poder lograr 38 votos. Muchas veces con cada uno de los diputados. Así es, y entonces 38 votos son muchos votos, pareciera que son pocos, pero son muchos votos. Es una mayoría calificada que en las condiciones actuales de la Asamblea Legislativa requiere un gran proceso de negociación para poderlos tener. Yo quiero decirle que en esta tarea estamos, hoy todavía vamos a trabajar fuertemente en esto. Don Melvin está reunido con Liberación Nacional, hemos estado conversando con todos los sectores. Yo todavía soy optimista de que pudiéramos tener para mañana, que sería como el plazo máximo por cuanto el proyecto... La moción de plazo cuatrional tiene plazo al 13 de diciembre, pero no quisiéramos tener que llegar ahí por cuanto nos parece que no. El último día en que se le puede prorrogar el plazo es el 13. Sí, además es muy complicado porque estamos teniendo un quórum bajo y entonces tener 38 votos nos cuesta mucho en estos últimos días de diciembre. Así que en eso estamos trabajando, negociando mucho. Había escuchado que Liberación Nacional ha estado desconforme con el porcentaje que entre una empresa debe existir de asociados a su sindicato para declarar una huelga como legal. Liberación Nacional propone que sea el 40%, ese es el punto de la discordia. Sin menoscabo de que la reforma procesal laboral es mucho más que eso, porque realmente viene a establecer oralidad en los procesos que los trabajadores recurren a los tribunales, etc. Hay dos temas ahí centrales que nosotros abordamos en ese proyecto paralelo, que es más pequeño que la gran reforma. Nosotros decimos el proyecto chiquitillo, sin que eso signifique que no sea muy importante. Y son dos temas fundamentales. Uno, que cuando no existen sindicatos, sobre todo en el sector privado, se había establecido que tenía que haber un 60% de los trabajadores que estuviesen de acuerdo en ir a la huelga. La sala lo declaró inconstitucional y nosotros en el proyecto, después de una gran negociación entre las tres fracciones, logramos acordar un 30% de los trabajadores que deben juntarse y estar de acuerdo en ir a un proceso de huelga cuando no existe sindicato. Liberación está planteando un 40%, pero aquí si estamos hablando del proyecto 19.306, que es el proyecto planteado entre las tres fracciones, PUS, PAC y Frente Amplio, se establece un 30%. Y el otro tema es el de los servicios esenciales. Hoy las huelgas son ilegales. Y nosotros lo que queremos es garantizar que en el proceso de huelga se cubran servicios esenciales que tienen que ver con salud, con transporte, con puertos, con aeropuertos, con seguridad, etc. Y nosotros hemos estado de acuerdo en que se establezcan servicios esenciales, esos referidos a los que he mencionado, y que planteada la huelga, los trabajadores que van a la huelga, si pertenecen a alguno de esos servicios esenciales, garanticen a través de un pequeño plan que esos servicios van a ser cubiertos y esto sea avalado por un juez. En realidad lo que está diciendo el proyecto, con mucha responsabilidad, es que si la huelga se da, se cubran los servicios esenciales. Por eso, y hay alguna discrepancia ahí en el sentido de que se ha planteado que se saque seguridad de los servicios esenciales, policía sobre todo, y en esa discusión hemos estado. La idea nuestra de a través de una moción 208 BID de llevar el proyecto al plenario, es que se abra el plenario de comisión y tengamos esa discusión. No estamos cerrándonos a no tener la discusión y que todas las fracciones puedan hacer propuestas de cómo mejorar ese proyecto, si se diese el que se amplía el plazo cuatrienal y entramos a conocer a través de una moción 208 BID ese proyecto en el plenario. ¿Es una posibilidad de que se le presenten más mociones en el plenario? La moción regula un poco el procedimiento, un diputado solo puede presentar una moción, etc. Hay un procedimiento regulado en la moción que nosotros estamos planteando en el 208 BID para garantizarnos que no sea una cosa abierta totalmente, sino que haya un procedimiento regulado para la discusión en el plenario. Doña Emilia, pasando a otro tema, ya estamos en el mes de sesiones extraordinarias, ¿cuál sería la meta de acá al 19 de diciembre, que es el último día que se va a elaborar? ¿Cuáles son los objetivos del Partido de Acción Ciudadana como Partido Oficialista? Quisiera decir primero que es difícil porque hay otras cosas que se colocan en la agenda legislativa y a veces nos dificulta avanzar solamente en el tema de la convocatoria a extraordinarias. Hoy tendríamos que votar y no se aprobó, está pendiente una revisión, una moción para conocer la solicitud de los servicios de guardacostas que debemos aprobar antes porque se vence el primero de enero. Y la población debe saber que los servicios de guardacostas vienen a ayudarnos a controlar el narcotráfico porque no tenemos capacidad para hacer eso solos con los pocos recursos que tenemos como país. Y entonces eso de alguna manera atrasa un poco la agenda de extraordinarias. Hay mucho interés en que aprobemos un convenio de intercambio comercial y cooperación con China, con el gobierno de China. Este está en los primeros lugares de la agenda legislativa por cuanto es un proyecto que vendría a generar cooperación. Y hay otros proyectos de cooperación que algunos compañeros incluso han planteado que los podamos ver juntos. Por ejemplo, hay un convenio de cooperación con la República de Qatar que celebra su día el día miércoles, etc. Y también hay dos proyectos muy importantes, o tres. Uno que tiene que ver con la Ruta 27, otro que tiene que ver con la Ruta 32, que también tiene que ver con el gobierno de China, que están colocados ahí, que son obras de infraestructura que son muy importantes y urgentes para este país. Pero también hemos colocado algunos otros proyectos que nos parecen importantes. Yo quisiera mencionar dos que son de interés de la fracción y que esta diputada trabaja fuertemente en ellos. Uno tiene que ver con fertilización in vitro, pero que requiere que hoy se le queme día. Y si no es así, no podemos sesionar para ver fertilización in vitro, que es un proyecto… Tenemos un foro incluso esta semana para hablar del tema, de las repercusiones de no aprobar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para favorecer que se pueda aplicar la técnica en Costa Rica y que hay muchas familias esperando. Esto es un tema de derechos humanos fundamentalmente y que la fracción del Partido de Acción Ciudadana y el gobierno demuestran su compromiso con esta población al colocar el proyecto en la agenda de extraordinarias. Y el otro tiene que ver con un proyecto muy importante para permitir que las mujeres podamos participar también encabezando provincias en las listas para diputados, para alcaldías, etcétera, y que nos interesa mucho que pueda ser aprobado por cuanto, si no es aprobado ahora, no entra para el 2016. Es una reforma al Código Electoral en sus incisos Ñ, P y O que permitiría y que garantizaría la paridad y la alternabilidad de género, tanto de manera horizontal como de manera vertical. horizontal y vertical. Entonces, para nosotros es fundamental, para nosotras las mujeres es muy importante que este proyecto se apruebe. Usted sabe que hoy somos sólo el 38% de mujeres en este Congreso, ni siquiera alcanzamos la cuota mínima del 40%. Bajó la participación de eso respecto a la asamblea pasada. Y baja por cuanto, en términos de paridad, las mujeres podemos venir, hombre-mujer, integrando papeletas y alternando. Pero si no se nos permite en ese 50% encabezar papeletas, no vamos a tener posibilidades reales de ser electas, porque si nos colocan a veces en segundos o terceros lugares, no logramos salir electas. ¿Hay posibilidades reales de ser electas? Ese es un proyecto al cual queremos darle mucho apoyo y nos parece que es sumamente importante. Hay otros proyectos en las comisiones. En realidad se ha convocado una agenda de más de 100 proyectos, 101 proyectos, con el propósito de que las comisiones también trabajen durante este periodo de extraordinarias y de que podamos avanzar con proyectos en la agenda del plenario. Don Emilia, hablando de las comisiones, las comisiones plenas tienen los proyectos abocados. ¿Qué solución visualizan ustedes para darle trámite a estos proyectos de ley que tienen ya tiempo de estar varados ahí? Mire, en el tema de la abocación, la abocación es una potestad que tiene el diputado para detener un proyecto de acuerdo a su interés. Entonces, hay como dos vías. Una, la comisión de reglamento que yo integro, donde estamos trabajando el tema de las abocaciones, si bien todavía no ha sido aprobado, hay una propuesta ahí en esa comisión. Y lo otro es la potestad de que efectivamente en las plenas están abocados los proyectos. A mí me duele mucho y le voy a decir por qué. Por ejemplo, en la comisión plena 2, donde yo participo, hay un proyecto muy importante que se llama de cuentas nacionales para incluir la participación de las mujeres en trabajos no remunerados, por ejemplo, jefas de hogar, y poder entrar en las cuentas nacionales a contabilizar el trabajo doméstico no remunerado, que es súper importante porque es un proyecto que las mujeres hemos venido impulsando hace muchísimos años y que nos interesa que se visibilice la participación de las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado y está abocado por el movimiento libertario. Entonces, no hemos podido avanzar. Son proyectos que nos taponean, discúlpenme el término, pero la agenda en el sentido de que no nos dejan avanzar. Y hoy es urgente resolver el tema de las abocaciones. De ahí que por eso en la comisión de reglamento estamos tratando de aprobar una reforma al reglamento que nos permita que lo que plantea la reforma es que un diputado puede plantear una única abocación por cada legislatura. 27 diputados y diputados presentes en la sala de sesiones, corre el tiempo reglamentario.